Aquí no hay nadie que me pueda impedir que yo me lo lleve porque yo soy su madre. Nadie tiene el poder, sino yo, de decidir eso. En una noviecita, ella le suministraba la p*** a él. Gracias a toda la gente que ha participado en el trafico líder, a todos, a mi novia. La polémica en torno a la vida de Chino Miranda parece estar lejos de llegar a su fin, pues de hecho en los últimos días ha cobrado mayor intensidad. La semana pasada, el cantante fue llevado del centro Tía Panchita, donde había estado los últimos 10 meses, a una clínica privada. Esta medida provocó el descontento de los familiares del venezolano, pues señalaron que ellos jamás fueron avisados. Además, señalaron a la actual novia del intérprete de prácticamente r***arlo. Sin embargo, el mismo Chino reapareció este fin de semana en redes sociales y dijo estar más fuerte que nunca. No me gustó cómo está, porque está f*** y tomando café, cosa que está prohibida para él. Ahora su madre lo ha visitado por primera vez en su nueva clínica y ha dicho no estar complacida por cómo lo encontró. Medios como Despierta América acompañaron a la señora Alcira Pérez a su salida de la clínica del Cedral, la clínica privada ubicada en Caracas, Venezuela, donde hace algunos días fue ingresado su hijo Jesús Alberto Miranda, mejor conocido como Chino Miranda. Él no puede estar aquí, yo tengo que llevármelo, porque él no está tomando las pastillas que él tiene que tomar. Al ser cuestionada respecto a qué tan factible sería este nuevo traslado, la madre del intérprete apeló a su parentesco con él, asegurando que nadie está por encima de ella, porque al final de cuentas, ella siempre será su mamá. ¿Qué piensa hacer al respecto? Bueno, voy a cambiarlo, por supuesto me lo tengo que llevar de aquí. Según se reveló, la visita solamente duró una hora, y aunque otros familiares de Chino acudieron, solo pudo entrar su madre a las instalaciones del Cedral, donde el personal supervisó en todo momento el encuentro madre e hijo. La señora Pérez Ochoa se fue nuevamente en contra de Astrid Falcón, novia de Chino, a quien ha responsabilizado del repentino traslado de su hijo, y también ha señalado de proveerle diferentes sustancias para el consumo del cantante. ¿Y se lo van a permitir? Bueno, yo soy su mamá. Hace algunos días se informó que el traslado del cantante a esta nueva clínica se había realizado por orden de un juez, luego de que una inspección encontrara que en el centro de rehabilitación Tía Panchita no existían las condiciones aptas para el tratamiento de Chino Miranda. Sin embargo, la madre del intérprete venezolano planea acudir también a estas instancias para recuperar, sí o sí, a su hijo. Yo soy su mamá. Aquí no hay nadie que me pueda impedir que yo me lo lleve porque yo soy su madre. Aunque finalmente pudo ver a su hijo después de quién sabe cuánto, la señora mencionó lo siguiente. Voy a recurrir a los tribunales porque a mí me parece que esto es una p***o y una falta de respeto. Ahí me tuvieron esperando como tres horas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.